Daniel Bisoño ha tenido varios contratiempos de salud en los últimos meses. Su hermano Alex Bisoño reveló finalmente la enfermedad que le diagnosticaron al también presentador de Ventaneando. Y es que Alex Bisoño aseguró que Daniel ha tenido varios ingresos al hospital súper complicados. En cuestión de siete meses aproximadamente, yo perdí a mi mamá. Alex Bisoño, quien es conductor del programa Al Extremo, ha estado junto a su hermano durante todas sus hospitalizaciones. De hecho, los hermanos en este 2024 también perdieron a su madre. Daniel estaba hospitalizado, iba a recibir un trasplante de hígado. A través de una entrevista, Alex mencionó que todo lo malo que puede sucederle a una persona, le sucedió a ellos en cuestión de meses. Y todas las complicaciones que tuvimos que vivir, no se lo desearía a nadie. El conductor mexicano, Daniel Bisoño, sigue bajo tratamiento médico. Patty Chapoy recientemente reveló que Daniel Bisoño tuvo una recaída y que se iba a ausentar mucho más tiempo de la pantalla chica. O sea, ha sido lo más difícil, las pruebas más complicadas que me ha puesto la vida. Al parecer, Alex Bisoño dijo que este año ha sido súper difícil, pero que por fin lo bueno está por venir. Daniel fue diagnosticado con cirrosis. Desde hace tiempo, la salud de Daniel Bisoño ha preocupado al público, especialmente después de que se retrasara su regreso a la televisión por su enfermedad. Es una enfermedad que le puede pasar a cualquier persona. A principios de septiembre, medios oficiales compartieron que Daniel Bisoño tuvo un trasplante de hígado, porque se mencionaba que tenía contratiempos hepáticos. Pero el diagnóstico exacto seguía siendo un misterio. En la mayoría de los casos, es por el turismo, pero también existe la no al... No fue hasta que Alex Bisoño compartió en una entrevista todos los detalles sobre la salud del presentador. Que esto significa dietas mal cuidadas, cuando tú también empiezas a tomar medicamentos. Alex Bisoño estuvo como invitado en el podcast del influencer Tony Tiburcio. Fue ahí donde habló largo y tendido del difícil año por el que él y su hermano han tenido que vivir. Sin ningún tipo de supervisión médica, que te da gripa y tú mismo te recetas. Con sus propias palabras, Alex Bisoño dijo, Y ahí lo que sucede es que hay medicamentos que se contraponen. Alex Bisoño dijo que en cuestión de siete meses, él perdió a su mamá. Daniel estuvo hospitalizado mucho tiempo y fueron complicaciones bastante delicadas. Y obviamente el hígado al ser el filtro del cuerpo. El presentador de Alex Tremor hizo un recuento de todas las entradas y salidas que hicieron al hospital. Y reveló que la enfermedad que mantuvo a Daniel fue un asesino alcohólico. Pues cada vez que tú haces una tontería de estas, es como darle un patadón al hígado. Aunque no se sabe a ciencia cierta cómo fue que Daniel desarrolló esta enfermedad. Alex Bisoño explicó que puede deberse a varios factores que terminan por debilitar al hígado. Y si lo haces a lo largo de los años, pues qué peor, ¿no? Ya cuando te das cuenta, generalmente ya es demasiado tarde.